Cuando una organización criminal internacional pone en peligro nuestro país ¿Quiénes podrán... Yo le puse la mano 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 ¿Por qué tú dañas el momento? Una comedia verdaderamente pimpeada ¡Ay Dios, perdóname! Tengo un posto No, no es simpacista ¿Qué es el Céspedes? Yolanda, tretera de cerebro Sí, maestro Pausto, mata Él es mi principal sospechoso La materialista Es la super chichi turbo La super chichi turbo Conseguí el dinero para tu negocio Te fíjala grande Su colaboración es requerida en una misión súper especial Sergio Carlos Bienvenido a la isla del encanto Bájame Oye, voy a estar yendo a Santo Domingo en estos días para una carrera Fernando Carrillo ¡Machuchi! ¡Mire, buen freco! Elizabeth Ruiz Porque para llevarse alguien día aquí tiene que ser con un fiscal Alisa Alegría Con juicio bueno o malo da de comer a su amo Chelsea Bautista Ese ni yo me lo sabía Olga Bucarelli Esa gente no da nada Y el maestro Arias Después de saludarles Vamos a darle etiqueta y protocolo Esta vez No es por la familia Ni por el dinero Ahora es por la patria Los Dolan 003 Una película de Archie López Dolan Bajito Solo en cines Solo en cines Gracias por ver el video.